Estado de Emergencia Bienvenidos a 100% Puro Reggae Y es que al final de la noche yo la vi Y qué pasó, guay Y no sé por qué hoy yo me siento así Como si fuera que no volverá Y al final de la noche yo la vi Y qué pasó, guay Y no sé por qué hoy yo me siento así Como si fuera que no volverá A veces siento en el aire su sonrisa A veces llega al cielo y cae sobre mi tentación Dibujando solo delicia Cuando no pienso en ella Es cuando mi necesidad es subir de aquí Y no quiero que piense que es por ti Es solo por eso que yo a veces no vuelvo a ser feliz Sabes que me atrevo a confirmar que muero y luego Recorre en algo que el fuego es el que quedó En ceniza pero suelo volver a tierra Cuando puedo llegue por ti muero Pero tus ojos me dan pulso y vuelvo al fuego A veces calma, a veces derrama Pura energía, fertilidad de ese cuerpo que no tiene prisa Avisa aquella mamá de una vez que me hechiza con solo mirar Y es que al final de la noche yo la vi Y qué pasó, guay Y no sé por qué hoy yo me siento así Como si fuera que no volverá Y es que al final de la noche yo la vi Y qué pasó, guay Y no sé por qué hoy yo me siento así Como si fuera que no volverá Me pongo inquieto en el instante Que tus ojos volteaste guisipan para ya me cautivaste Te soñó contarte por tu mirada de ángel Y con la ilusión de poder acompañarte en un instante Con la misión de capturar la imagen de tu voz Llevarte a la luna en una ocasión Y con una canción acompañar mi love Rosar la locura, negar la cordura Pasar un buen rato y aplicarte las sensaciones más puras De tu corazón y con toda la intención de entrar en el tuyo My love, my love, oye a mi lomba Es que estás un poco loco ahora Que sabes que es lo mejor de la noche Welcome home Dicen que al final de la noche yo la vi Y qué pasó, guay Y no sé por qué hoy yo me siento así Como si fuera que no volverá Me pongo inquieto en el instante Y es que al final de la noche yo la vi Y qué pasó, guay Y no sé por qué hoy yo me siento así Como si fuera que no volverá Me pongo inquieto en el instante Estatuto de emergencia Y eso Buenas noches gente, buenas noches Mariano Ahora sí Lele 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 Y si la ves caminando por ahí, dile por favor Que hace un siglo que ella no se mate, que ella extrañó su calor Y si la ves caminando por ahí, tú dile que no he encontrado gusto ser tan ideal Y mejor dile que yo ya aprendí a soñar, no necesito de ellas otra forma de amar He comprendido que no hay ser tan especial que me ayude a combatir Lo que me hizo tan mal Amigo, ve y dile que yo ya no miento Que ya he aprendido a controlar mis sentimientos Que me perdones pero realmente lo siento Y que no sé qué hacer Pero así me siento bien esta vez Así me siento bien esta vez Y así me siento bien esta vez Así me siento bien y está bien Y si la ves caminando por ahí, dile por favor Que hace un siglo que ella no se mate, que ella extrañó su calor Y si la ves caminando por ahí, tú dile que Que no he encontrado gusto ser tan ideal Pero yo ya me encontré esta vez Ya me encontré esta vez Que ya he aprendido y no pido perdón Que ya tengo roto todo el corazón por ti Y ya no quiero terminar así Y que ya no siento el dolor de tu piel Que te doy la mano y me dejas caer Porque y tuvo que terminar así Y ahora que estás escuchando Quiero que prestes atención Y es lo que ella estaba tratando Amigo, te lo pido por favor Que si la ves caminando por ahí, dile por favor Que hace un siglo que ella no se mate, que ella extrañó su calor Y si la ves caminando por ahí, tú dile que Que no he encontrado gusto ser tan ideal Que yo ya me encontré esta vez 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 Un poquito de estado de emergencia Muchas gracias Marian realmente Buenas noches gente Esto es estado de emergencia Ya me encontré esta vez ¡Suscríbete! 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 Como el sentido de las palabras que me llegan sin pensar Como la imaginación que tengo Como cuando no imagino con que te podría cautivar Porque creo que no puedo y ese es un punto que le va a dar cuando gustaría llegar Así que vamos a lanzar mujer, vamos a enloquecer Vamos a dejarnos llevar y sin pertenecer Alguna casa humana que te pueda parecer Dígame cómo hago pa' olvidar Muéstrame la receta que la paso a buscar Si no, está lista, vamos a ir Que yo sé que le gusta aquel style Así que solo dibujé el placer con su sonrisa Y si danzar pa' bailar por la coniza Ella, ella, oh Dice Así que vamos a lanzar mujer, vamos a enloquecer Vamos a dejarnos llevar y sin pertenecer Alguna casa humana que te pueda parecer Porque para mí que no eres de esta tierra Y vamos a lanzar mujer, vamos a enloquecer Vamos a dejarnos llevar y sin pertenecer Alguna casa humana que te pueda parecer Porque para mí que no eres de esta tierra Porque para mí que no eres de esta tierra Mujer Solo quiero que no eres de esta tierra Yo sé que esta no es tu tierra mujer Me gusta cuando te me posa que enfrente Y lo bailas como si fuera que la tierra ya no, ya no me la existir Un mundo nuevo ha llegado Y tú te me pegas y así En mis momentos más preciados Veo cristales sobre ti Como tú buscando en mí un espejo y yo de tu cristal Como el sentido de las palabras que me llegan sin pensar Como la imaginación que tengo Cuando no imagino con que te podría cautivar Porque creo que no puedo y ese es un punto que le va a dar Cuando me gustaría llegar a quien Y dice Vamos a lanzar mujer, vamos a enloquecer Vamos a dejarnos llevar y sin pertenecer Alguna casa humana que te pueda parecer Porque para mí que no eres de esta tierra Y vamos a lanzar mujer, vamos a enloquecer Vamos a dejarnos llegar y sin pertenecer Alguna casa humana que te pueda parecer Porque para mí que tú no quieres de esta tierra mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Dios mío, ya me duele la cabeza Pero bueno, seguimos ahí Bueno, gracias loco, gracias por estar De verdad que Es un placer De verdad que he estado de emergencia Sonando como está sonando hoy De verdad, estén acá No, 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 de verdad que la están rompiendo Ahí escuché dos temitas Que no había escuchado ¿Hicieron dos temitas nuevos? Sí, Dile, Dile es uno de ellos Bien, ¿y el otro cuál fue? ¿Y el que cantaste en inglés? No, Change Sí, es igual lo veríamos tocando Ah, eso no lo había escuchado Cristal también, Cristal es Sí, 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 claro Hace poquito lo lanzó Bien Va, lo fuimos tocando en vivo Se viene el disco, ¿no? Más adelante ¿Más adelante? Duro Ah, pensé que estaban grabando No, no, no Grabamos cuatro temitas Ah Claro Sacamos un CPI Eso anda flotando ahí por Spotify Por todas las plataformas digitales Pero hay mucho material Sí, hay material Ahora se viene también una pequeña sorpresa Que ya la tal vez hablamos un poco Pero bueno, ahora está ahí en el horno Y dentro de un poco ya sale Así que Un fit No, no, no Regalo Una sorpresa No, pues no se puede decir nada Bueno Contémosle un poquito a la gente ahí Que los escucha por primera vez ¿Cuánto hace que está formada la banda? Hace dos años más o menos Dos años sí se está Ya consolidada Y medio por ahí, sí, más o menos Y cuestión que, nada Agustín Genelli en el bajo Axel Vargas en las teclas Ramiro Escarinci en la guitarra Martín Melón en la batería Eu quien habla Cristian Benítez Y nada, una bandita de Lugano Una banda de Lugano Y venimos haciendo un par de shows Remándola Remándola Pero bien, bien Sí, sí, sí ¿Cuántos años meten por semana? ¿Una? Dos Ah, con razón Pero están sonando muy bien Muy parejitos La verdad que Es más Cuando los veo en vivo Por ejemplo Un lugar clásico Que tocan siempre Circus La gente responde muy bien Muy bien con Con lo que suena la banda La otra vez cuando tocaron Con Bamba También la rompieron Así que, bueno Sí, fue una fiesta Totalmente ¿Hay más? ¿Hay más? Sí Sí, sí, sí No, ahora digo ¿Hay más? Ah ¿Hay más? ¿Seguimos con más music entonces? Ah, sí Claro que sí Claro que sí Vamos a tirar un tepita Que está dentro de también De TV Bien Así que Más o menos como para ir presentando Lo que quieran Hoy en Día de Estado Denle para adelante It was over ¡Gracias! 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 Pa' que traiga ganas Y Felipe en Baggy que se prenda Que hay muchas ganas de que esto se encienda Pero así viene Y a su paso se mantiene bien root Para mi raggy ser Mi sinceridad en mi vida Y hasta me equivoco con eso Y solo llegue a ver si puede Quiero sentir que es lo que siente Solo prevén La capacidad mental de controlar Lo que no debe, no desespere Again, listen Momento de gozo Descargo aquí Y solo hace falta Conéctame a mi rey Momento de gozo Descargo aquí Y solo hace falta Conéctame Yes, sir End target Oh, no need Eh, hey, hey, hey I'm twenty 쪽 A grateful ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero poder ejercer libremente mi derecho a explorar mi propia conciencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!